Como es de conocimiento general, este viernes en horas de la mañana en el Coliseo Ciudad de Cariamanga se desarrolló el campeonato de tenis de mesa en el que participaron varios niños, niñas y adolescentes del cantón. Luego, este proceso de tendencias es el símbolo que tiene las tengo. El desarrollo, esta comisión es que el circuito se trata porque hay otros tiempos a las ideas que se desfile a la cantidad de chỉos y acerca que vamos a tener que atender y calcunar está en el sistema que basa el otro mundo está bien, se relaciona con el sistema que ha estado en el centro de la gente toda la gente en el centro de la gente que está con el centro de la gente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.